Buenas a todos, bienvenidos al canal Predignator, otras novedades de ZTE, esta vez la evolución del V6, del cual ya hemos analizado en este canal, se trata del V7 normal y además esta vez hay otra versión, la V7 Lite, la cual veremos que es un poco menor en especificaciones, eso si veremos una diferencia bastante curiosa y es que este no tiene lector de huellas y el Lite si, por lo tanto eso si nos han dicho desde ZTE que lo han hecho básicamente porque quieren que la gente pueda tener acceso a un teléfono por menos de 200€ en Europa con lector de huellas incluido y este V7 digamos que es más potente y todo no tenemos lector de huellas, veremos las diferencias y especificaciones después, este veremos una pantalla de 5,2 pulgadas Full HD, veremos también que tiene un MediaTek 6753 octa-core, bastante más potente que el propio V6, también veremos que va con 2 GB de RAM y 16 GB de memoria interna, cosa que nos ha gustado bastante y han subido la batería a 2500 mAh, algo un poquito más respecto al V6 que ya les hacía falta sobre todo por la resolución y el tamaño de pantalla. Cámaras, tenemos una cámara 3L de 13 megapíxeles y la delantera de 5 megapíxeles, que bueno han mejorado un poquito respecto al V6 también, tenemos radio FM, tenemos todo tipo de conectividad menos en efecto. Pues aquí lo tenemos, vamos a ver un poco el launcher, decir que viene directamente de serie con Android Marshmallow 6.0 ya lo sabéis, vamos a verlo en los ajustes que al menos es lo que ponen las especificaciones, veremos si está incluido, vemos que también, además a diferencia de por ejemplo la Axon Elite o la gama Axon, vemos que nos viene un Android relativamente puro, aunque no tiene box de aplicaciones, pero al menos vemos que nos viene la barra de notificaciones, digamos, real, ¿no? La stock de Android. Vamos a ir a los ajustes, por ejemplo, vamos a ir a información del teléfono y vemos que la versión de Android es la 6.0 con el parche de enero, por lo tanto está bastante bien, está bastante actualizado. Veremos en su salida al mercado aproximadamente en abril-mayo, según nos han dicho, que es cuando va a salir. Por aproximadamente unos 200 y pocos euros, no nos han concretado demasiado, pero tendrá un precio bastante competitivo. Vamos a hacer una pequeña vuelta, por así decirlo, por el launcher. Vemos que la verdad es que va bastante fluido y es que el V6, la verdad es que nos lleva bastante bien, pero bueno, este al ser más potente, pues estoy seguro que nos va a ir bastante mejor y tendrá mejor duración de batería. Esperemos que al tener Full HD y pantalla más grande veremos si ha perjudicado mucho a este ZTE o no. Vamos a ver, por ejemplo, la aplicación de la cámara, que prácticamente será la misma que en todos los ZTE, por ejemplo, con algunos ajustes por aquí. Vemos aquí también HDR, tenemos para cambiar a la cámara delantera, tenemos un poco todo para grabar, pero eso creo que ahora mismo es indiferente. Recordemos que además tiene el botón aquí, que aunque parezca el iPhone no lo es, es totalmente táctil y tenemos el botón de retroceso y el botón de opciones o menú también en los laterales. Son dos puntitos azules que se retroiluminan. Y ahora tenemos aquí el V7 Lite, el cual pues es un pelín más pequeño que el V7 normal y algunas especificaciones recortadas, pero tenemos el añadido, como he dicho antes, del lector de huellas justamente en la parte trasera, pues que nos añaden en el Lite y en el cual pues en el V7 normal no lo tenemos, cosa extraña, pero como nos han dicho, es para ofrecer lector de huellas a la gente, digamos, pues que quiera un móvil barato, por menos de 200 euros y va a ser, según nos lo han dicho también en Europa, el más barato disponible con lector de huellas. Especificaciones recortadas. El procesador sigue siendo un MediaTek 6735, pero la versión P, lo que pasa es que, bueno, este es el quad-core, que es lógicamente más recortado, está menos potente, pero bueno, vemos que nos va a funcionar igualmente bastante bien. Vendrá con Android Marshmallow igualmente. La pantalla se nos queda en 5 pulgadas, resolución HD. La batería la mantiene exactamente igual, 2500 milamperios, cosa que estoy seguro que va a dar una mayor autonomía. Y además el diseño también vemos que es bastante diferente, sobre todo porque es más, digamos, cuadrado, pero igualmente los materiales son exactamente los mismos, es bastante premium. Después tenemos 8 megapíxeles en la cámara trasera, un poquito más recortada que la versión, digamos, normal, y la cámara delantera de 5 megapíxeles acompañada de un flash LED también. Tenemos esta vez un giga de RAM solamente, algo escaso hoy en día, y 8 gigas de moda interna ampliables por microSD, que los 8 gigas la verdad es que no me terminan de gustar demasiado. Vamos a ver un poco ahora el teléfono, el launcher y todo también, que es un pelín diferente, pero bueno, vemos aquí algunos accesos directos también. Vemos aquí que podemos desbloquearlo solamente, ir a la cámara directamente, multimedia, lo que sea, pero bueno, vamos a desbloquearlo y vemos que prácticamente pues es lo mismo, pero con un tema un poco cambiado. Vamos a ver que viene con Android Marshmallow directamente, como hemos podido ver aquí también, exactamente que es la versión normal. Y bueno, la verdad es que es prácticamente lo mismo que antes, eso sí, los botones, como hemos dicho antes, de retroceso y de multitarea, pues no están retroiluminados aquí, ni tan siquiera nos aparecen, pero sí que están, porque si le damos, pues efectivamente funciona a la perfección, pero ya os digo que a alguna gente le puede llegar a confundir, porque ni tan siquiera se llegan a ver. Y bueno chicos, esto es todo sobre el V7 normal y también el V7 Lite, hemos hecho un poco de comparativa y también viendo las especificaciones, que bueno, vemos que el primero, el normal, es bastante parecido, bueno, es clavado al V6, pero que el V6 ya, como se venía diciendo hace bastante tiempo, pues vemos que es prácticamente una copia, podemos decir, del iPhone 6, se basa bastante en el diseño y este sí que es verdad que lo han cambiado bastante. A mí sinceramente, en diseño me ha gustado bastante más el Lite. Y bueno, eso es todo ahora sí, espero, esperamos que os haya gustado, ya sabéis, cualquier cosa, suscribiros al canal, dadle al like si os ha gustado y bueno, esperamos que os haya gustado, nos vemos en el próximo vídeo, un saludo y hasta la próxima.